Los embalses extremeños del Tajo cuentan con 3.278 hectómetros cúbicos de agua, el 51,82% de su capacidad, mientras que los del Guadiana almacenan 6.003 hectómetros cúbicos, el 77%. Según han informado AF esta semana responsables de las confederaciones hidrográficas. En su conjunto, las dos cuencas que abastecen a Extremadura, Tajo y Guadiana, están al 64,98% de su capacidad, que es de 19.636 hectómetros cúbicos, ya que almacenan 12.000 en estos momentos. El pantano extremeño de la cuenca del Tajo, que tiene una mayor cantidad de agua embalsada, es el de Alcántara.